De hecho, en lo que va de esta temporada de sequía, de calor, vaya, de incendios forestales, han sido sofocados 149, que han afectado 4,300 hectáreas, el mayor número en las faldas del pico de Orizaba, ahí ha habido 25, pero también en los municipios de Sautla, de Cerdán, de Chignautla y de Tepeyahualco. Las autoridades le piden a la población evitar prender el fuego para tratar de regenerar la tierra. Esa es una vieja práctica que debe ser erradicada.